El próximo 16 de agosto las instituciones y estudiantes del país podrán verificar los datos de inscripción a las pruebas Saber 11 en la plataforma de ICES Interactivo. Esto con el fin de evitar inconvenientes el día de la prueba que será el próximo 27 de agosto. Los resultados se podrán consultar a partir del 11 de noviembre. No hay excusa para quedarse por fuera del concurso nacional de cuentos de RCN y el Ministerio de Educación. Gracias a una nueva plataforma offline todos los niños y jóvenes estudiantes de las regiones más apartadas y con baja conectividad podrán participar y enviar sus cuentos. Recuerden que las inscripciones están abiertas hasta el 24 de junio. El gobierno autorizó a las Secretarías de Educación a usar la semana de receso de octubre y máximo cinco sábados o festivos para reponer las clases que los alumnos de colegios oficiales dejaron de recibir durante el faro de maestros. La directriz la estudió el Ministerio de Educación por medio del decreto 1177 de 2017. Las clases podrán extenderse máximo entre el 15 y 22 de diciembre. La ministra de Educación Janet Gija se reunió con el embajador del Reino Unido para estructurar un plan que construya e impacte la cobertura y la calidad de la educación en zonas rurales de Colombia. Este país es un aliado estratégico en programas de educación rural y educación superior.